... Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. El 12 de octubre de 1868 España abandonó Guinea Ecuatorial. Como en el caso de otros países africanos, la antigua colonia quedó en manos de un hombre despiadado, Francisco Macías Enguema. Inspirado en los regímenes comunistas y admirador de Hitler, Macías instauró un régimen de terror que duró 11 largos años. La historia de la guinea de Macías Enguema supera todo lo imaginable. Francisco Macías Enguema nació en 1924 en una familia pobre en la que su padre era un brujo caníbal de la etnia fang. En uno de los rituales de hechicería para conseguir poder sacrificó a uno de sus hijos, lo que traumatizó para siempre a Francisco y le volvió aún más retraído. A los 9 años su padre fue asesinado por un administrador colonial y su madre se suicidó una semana más tarde, dejando huérfanos a los 11 hermanos. Fue educado por una familia española, quien le bautizó e inscribió en una escuela de primaria, lo que le facultaría más tarde trabajar en la administración española, hacerse propietario y llegar a delegado del gobierno y más tarde a alcalde de Mongomo. Tomó contacto con los nacionalistas y fue radicalizando su posición y oponiéndose a una salida pactada de España de la colonia. Rechazó la constitución de 1968 y entró en conflicto con el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial. Fue entonces propuesto como candidato a la presidencia en su calidad de independiente frente a Bonifacio Dondó, quien representaba el partido más favorable a España y que apenas seis meses más tarde estaría muerto a manos del nuevo régimen instaurado por Macías. Al poco de hacerse con el gobierno, estableció el toque de queda mientras enviaba a las llamadas juventudes en marcha con Macías a amenazar a los colonos españoles. El ejército tomó las calles y Macías aprovechó entonces un supuesto golpe de Estado del que acusó a España para proclamarse presidente vitalicio tres años más tarde y aprobar una nueva constitución en 1973. En las elecciones presidenciales de ese año obtuvo el 99% de los votos, siendo el único candidato que se presentó. Asimismo, el Partido Único Nacional de los Trabajadores obtuvo todos los escaños en disputa en las elecciones parlamentarias que siguieron y todo aquel del que se tuviera noticia que no había votado a dicho partido fue encarcelado. Inspirado en los regímenes comunistas, proscribió todos los partidos, excepto el suyo, al tiempo que manifestaba su admiración por Adolf Hitler, al que atribuía la independencia africana. Guinea Ecuatorial fue cerrándose al mundo y Macías, obsesionado por el poder, se hizo nombrar ministro de Justicia, de Finanzas, de Exteriores y de Defensa, además de general del ejército. Comenzó a perseguir a la Iglesia y a la vieja guardia del nacionalismo ecuato-guineano, suprimiendo todas las libertades civiles y políticas. La espiral represiva alcanzó su cénit mediada la década, cuando asesinó a sus antiguos ministros, a la mayoría de los antiguos parlamentarios y a varias docenas de funcionarios, policías y militares. Celebró la Nosebuena de 1975 ejecutando a un centenar y medio de opositores en el Estadio de Malabo, vistiendo de Papá Noel a sus soldados, mientras sonaba por los altavoces su canción favorita, Those Were the Days, de Mary Hopkins. Reprimió con duranza a la etnia Budi, una de las dos mayoritarias del país, junto a los Fang, mientras practicaba la magia y aseguraba en público que tenía poderes sobrenaturales. Asesinó al gobernador del Banco Central y se llevó todo el dinero a su casa, en una remota aldea, depositándolo debajo de su cama. Cuando se produjo el golpe de estado de 1979, como venganza, quemó ese dinero antes de ser capturado, hizo lo mismo con los medicamentos del país. En agosto de 1979, su sobrino, Teodoro Biang, puso punto final a su carrera mediante un golpe de estado que lo depuso y, tras un juicio militar, lo condenó a muerte y ejecutó un mes después. Don Eduardo Ford, muy buenas. ¿Qué tal? Contento de tenerle de nuevo aquí. Bueno, para hablar de uno de los peores tiranos de África, que es mucho decir. Seguramente es un hombre que no estaba bien de la cabeza a la vista de las cosas que cometió, ¿no? No, como veíamos en el informe, evidentemente estamos ante una persona perturbada mentalmente y con muchos quiebres en su personalidad, incluso desde el punto de vista freudiano. Porque problemas familiares, una relación tormentosa con un padre que llega incluso a sacrificar a uno de sus hijos, a un hermano de Nguema, en un altar, como parte de la religión africana que practicaban. Decía, una persona totalmente descontrolada y con claros rasgos de, bueno, ya lo hablaremos, pero de paranoia, de esquizofrenia, delirios de grandeza, etc. Bueno, en la forja de la personalidad de Macías Nguema, indudablemente, como de todas las personas en definitiva, la infancia es muy importante y las relaciones familiares. Bueno, el sacrificio de uno de sus hermanos por parte de su padre, un brujo caníbal, una cosa verdaderamente tremenda. El posterior asesinato de su propio padre, que cometió un administrador colonial, y una semana después suicidio de su madre, en fin, lo dejó huérfano a temprana edad con sus otros 10 hermanos. Y, bueno, se tuvo que, como se suele decir en estos casos, buscar la vida. No se la buscó mal, también hay que decirlo, no era una persona brillante, inteligente, indudablemente, pero eso le dejó una huella para toda la vida, como no podía ser de otra manera, por otro lado. Sí, estamos viendo un modelo que se repite en la mayoría de los autócratas africanos de la década del 50, 60 y 70, posterior a la descolonización. Esto es personas con, si no inteligentes, aunque en muchos casos inteligentes, con una gran dosis de astucia y de sentido de la oportunidad, que cuando las potencias coloniales huyen, casi despavoridas, toman el control de un país y hacen básicamente lo que quieren. En ese sentido, Nguema es comparable a gente como Bocasa o como Idi Amin, haber estado en el lugar oportuno en el momento indicado y haber aprovechado la situación. Cuando es tan evidente la patología, como en este caso, es difícil hablar de ideología, pero no es menos cierto que las manifestaciones públicas y las actuaciones políticas, en la medida en la que pueden considerarse políticas, en fin, de Macías, iban por el lado de la simpatía con los regímenes socialistas, del socialismo real, digamos. Como si acercó a Guinea, a esos países y las pocas relaciones que tenía, en definitiva, era con esos países donde, si se puede llamar así, la élite del país iba a formarse a ese tipo de países a la vez. También alababa públicamente a Adolf Hitler y le atribuía la independencia de África, nada menos. Sí, como bien decís, no se puede hablar de ideología. Estamos ante un megalómano en el que no hay un discurso político coherente ni un corpus ideológico estructurado. Macías se acerca a la Unión Soviética, recibe alguna ayuda económica y de armamento por parte de la Unión Soviética, admira a Fidel Castro, pero al mismo tiempo a Kim Il-Zung, Macías tiene un discurso, podríamos decir, antisemita, comparable quizá, haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Quiero decir, comparable a lo que sería Nasser, al panafricanismo, al panarabismo, pero, quiero decir, una cosa totalmente incoherente. Macías, como el caso decíamos de Iramín, se mueve de lado a lado según la conveniencia, en todo el espectro ideológico, incluso llega al delirio de bautizar a Adolf Hitler como el padre de la descolonización en África. Vaya uno a saber por qué. Bueno, uno de los rasgos de su tiranía, porque no puede calificarse de otra manera, una tiranía además absolutamente caprichosa, absolutamente personalista, fue que asesinó un gran número de personas, muchas de las cuales sin ningún motivo ni razón aparente, ¿no? No es que el asesinato de personas se pueda justificar nunca, pero sí hay que hallar la motivación de por qué. En el caso de Macías muchas veces no se podía ni hallar antiguos parlamentarios, antiguos ministros suyos, policías, militares, gente corriente, en la guinea de Macías absolutamente nadie estaba seguro. Sí, ahí podemos ilvanar una especie de fusión entre Stalin y Pol Pot, porque lo que hay es... hay de todo, hay odio de clase, hay anti-intelectualismo, hay desprecio hacia Occidente, Macías llega al punto de declarar el pan como un alimento imperialista y repudiar cualquier tipo de costumbre o tradición, alimento y vestuario que podía haber venido de Europa. Menos para él, ¿no? Porque él seguía vistiéndose como un europeo. Hablaremos de eso. Alimentándose como un europeo, etc. Pero sí, quiero decir, me vas a acordar el título de una famosa película de media de la década del 60, todos vivimos en libertad condicional. La población de Guinea Ecuatorial, bajo Macías, vivía en libertad condicional. Nadie sabía si estaría vivo al día siguiente. Para que nos hagamos una idea, sus actuaciones públicas eran absolutamente desquiciadas y en los mítines públicos muchas veces mítines difíciles de justificar. En sus mítines públicos se dedicaba a insultar a personas con sus nombres y apellidos, personas que posteriormente, en la práctica totalidad de los casos, desaparecían, en gran parte por causa de la persecución a la que les sometían las juventudes de Macías, que él había inspirado un tanto remotamente, pero de forma visible, en las Sturmabteil, en las SA Nazis. Sí, además, como bien se dijo en el informe, estamos ante una persecución, llegando a puntos absurdos, a extremos absurdos, de todo aquel que no lo apoyara, de todo aquel que no lo hubiera votado, con redes de soplones en todo el país. Quiero decir, un clima de terror casi permanente. Sin el casi, permanente. Bueno, Macías empieza su carrera política en la administración española y siendo un firme pro-españolista, dependía de cómo digo, para hacer carrera de esa administración, pero va evolucionando al contacto con el nacionalismo guineano y se convierte al final en un nacionalista muy radical, que incluso rompe por momentos con el movimiento nacionalista por radicalismo y hace de España su bestia negra, hace de España el enemigo jurado de Guinea. Lógicamente, para justificar la existencia de un enemigo imperialista al que combatir, muy en el lenguaje de la época. Bueno, algo que hasta cierto punto fue efectivo, por lo menos a él le sirvió. Sí, Macías, volviendo al ejemplo de Idyamin, empieza su carrera como un funcionario colonial bastante mediocre, de hecho, fracasa tres veces en el intento de ingresar al servicio público colonial, por llamarlo así. Finalmente lo consigue, se cree que por cuestiones de nepotismo y favoritismo. Claro, cuando se produce la independencia de Guinea, Macías piensa que España le va a dar una mano, que lo va a financiar, que no le va a retirar el apoyo, y España básicamente se fue. Entonces, ahí es cuando se convierte en la bestia negra, el país del cual había dicho Macías en su momento, que se llamaba Francisco por Franco, el hombre que más admiré en la vida, llegó a decir. Pero, claramente, España se convierte en el... se ubica en el punto de mira del régimen, como la potencia colonial opresora que, por otra parte, nunca fue. Bueno, Macías, a lo largo de su mandato, ordenó que todos los guineanos africanizaran su nombre, porque él lo había hecho en ese combate contra el imperialismo que él se había forjado y se había imaginado, y llegó al punto de prohibir la comida occidental, de prohibir el pan, como os he dicho, porque era imperialista, porque era un alimento occidental, una auténtica locura. Toda la población tuvo que africanizarse, que africanizar sus nombres y dejar de comer pan, porque, entre otras cosas, en Guinea no había pan. Uno piensa que más bien lo que sucedió fue un poco lo contrario, es decir, ante la carencia alimentaria tan evidente, lo que hizo fue, bueno, pues lo de las zorras y las uvas, ¿no? Claramente, Macías emite una larguísima lista de prohibiciones absurdas de implementos y de objetos de origen occidental, incluyendo los zapatos, por ejemplo, y, obviamente, adquiere una habilidad magnífica, como muchos nefastos dirigentes africanos, para arruinar un país que tenía todo para ser una gran potencia. Guinea, en la época española, era el país africano con la renta más alta, el país de África negra, con su sahariano, que dicen ahora, pues lo de negro parece que queda muy feo, con la renta más alta. Sencillamente cortaba la electricidad y la población de la capital de Guinea-Betorial se quedaba sin electricidad hasta que él volvía de viaje. Al final, eliminó la electricidad de la capital de Guinea y solo la reservó para sus palacios. Bueno, es una metáfora perfecta de cómo un país se convierte en la hacienda de una única persona. Me voy del país, corto de electricidad. Bueno, el gobierno, básicamente, se caracterizaba por la venalidad, por el capricho, hasta el punto de que, cuando se siente lo suficientemente fuerte, asesina al presidente del Banco Central, se queda con el dinero que hay en la caja, se lo lleva a su casa, lo mete debajo de su cama en unas maletas que había dispuesto, y cuando su sobrino da el golpe de Estado, cuando Obiang da el golpe de Estado para acabar con aquello, él escapa a su casa donde tiene el dinero y cuando lo van a atrapar lo que hace es que quema el dinero. Dice, si no es para mí, no es para nadie, desde luego para ningún guineano, y quema el dinero. Hizo lo mismo con las reservas de medicamentos de Guinea Ecuatorial. Las requisó todas, dejó a los guineanos sin medicamentos. Claro, es la concepción, me vas a acordar a la familia Somoza, cuya cuenta bancaria era básicamente la cuenta de Nicaragua, y las exportaciones se pagaban a la cuenta de los Somoza. Macías fue básicamente eso, para él Guinea era, como dijimos, su finca, y bueno, así como cuando se iba, cortaba la electricidad, el dinero lo escondía de ojo de su cama, lo quemaba para que o jugara él o no jugara nadie, y así terminó. Obviamente, seguramente lo comentaremos, lo que vino después es ni más ni menos que una versión quizá más liviana, pero del mismo tenor del propio Macías. Bueno, hay una vera muy anti-intelectual que efectivamente nos remite a Pol Pot, nos remite a los gemeres rojos, y es la persecución contra todo lo intelectual. Es decir, contra, por ejemplo, la ciencia y la tecnología, Macías decía que eran imperialistas, y que, por tanto, en Guinea Ecuatorial estaba de más. Persiguió a los literatos, persiguió a los estadísticos, de tal manera, una cosa muy estalinista, de tal manera que, claro, no hay estadísticas de esa época en Guinea, porque a ver cómo se hacían y quién se atrevía a hacerlo. Era algo profundamente anti-intelectual, justificado en la propia tradición, en este caso africana, Pol Pot lo hacía en la tradición gemer, no tenía que ver nada que no fuera propiamente de aquella tradición. Bueno, pues Macías hizo exactamente lo mismo, una persecución contra todo aquel que hubiera tenido un cierto nivel intelectual en el país, como hizo Pol Pot. Y al mismo tiempo expulsa a las órdenes religiosas que tenían, órdenes religiosas claramente católicas, que tenían escuelas privadas en el país, con lo cual las escuelas terminan siendo fábricas de doctrina y de ideología del propio Macías. Los españoles, al poco de la linda, a los meses de proclamar la independencia de Guinea Ecuatorial, que se hizo por parte de España, se puede enjuiciar de muchas maneras, desde luego, pero no exenta de una cierta generosidad en última instancia. Sin embargo, los españoles tuvieron que salir corriendo de allí, como digo, a los pocos meses por la persecución a la que el régimen les empezó a someter y el propio Macías lanzaba discursos incendiarios contra los españoles y en favor, claro, de una persecución de los colonos, sobre todo en las principales ciudades. Hubo una expulsión de los españoles que habían quedado, de las fuerzas de la Guardia Civil que estaban en el país y una requisa tanto del armamento en el caso de la Guardia Civil cuanto de las propiedades y el dinero de los propios españoles. Hizo, llevó a cabo una política también de enfrentamiento con su vecino, con Gabón. Por cierto, que la familia de Macías procedía de Gabón originariamente. Obviamente emigró, o fue expulsada, hay que decirlo, más bien todo su clan, el clan que llamaban de los gorilas, fue expulsado, se asentaron del país, se asentaron en Guinea Ecuatorial. Era difícil verdaderamente determinar dónde empezaba y dónde terminaba Gabón y Guinea Ecuatorial, por eso es una selva ecuatorial impenetrable en muchas zonas. Lógicamente aquello no figura más que en un mapa, pero se asienta en Guinea Ecuatorial procedente de Gabón. Bueno, él tuvo siempre una relación muy dura, muy difícil con Gabón y hubo una guerra latente que a veces saltaban algo más que chispas. Sí, se llega a una disputa territorial por el islote de Banié con Gabón. Gabón, que, todo hay que decirlo, desde la década del 60 se convirtió en uno de los países más estables de África, con lo cual se da el mismo caso que con Uganda, esto de tener un vecino impresentable. Gabón llega a invadir algunos kilómetros, una franja de territorio de Guinea Ecuatorial y hay un tratado que luego Macías desconoce, un tratado de paz entre Gabón y Guinea Ecuatorial en el que se le otorgaba la propiedad de este islote. Pero nuevamente estamos ante los delirios de Macías que buscaba también en Gabón un enemigo y como bien dijiste en este caso, un enemigo que se remitía a su infancia porque la familia provenía de Gabón. El golpe de estado de agosto del 79 lo expulsa del poder, lo da su sobrino, lo da un miembro de su familia y termina con una época de verdadera locura en Guinea y los guineanos pueden respirar relativamente, por lo menos, aunque se podrá enjudiciar al régimen de Obián como que se quiera. Es indiscutible que se trate de una mejora con respecto a lo que había antes porque hay que subrayar e insistir que el reinado, que así hay que llamarlo de Macías, fue verdaderamente una cosa de locos. Una cosa de locos, y para dar otro ejemplo, porque creo que enriquece, estamos hablando de una persona que en el caso de la isla de Anobond, que era de población mayoritariamente española, llegó a cerrar la entrada y salida de la gente de la isla donde hubo una epidemia de cólera y dejó que la gente se muriera porque no dejó entrar medicamentos que, como comentaste, se los había quedado en su mayor parte, con lo cual, sí, cualquier cosa que haya venido después, con las complejidades del caso de Obián y de su hijo Teodorín, fue mejor, claramente. Más en el caso de Anobond, incluso la población nativa era proespañola y lo mismo pasaba con los madreros, por ejemplo, imprendió una persecución de los madreros simplemente por eso, porque eran proespañoles. Bueno, pues don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y espero que esté con nosotros en más ocasiones. Le reitero el ofrecimiento y el agradecimiento. Igualmente a todos ustedes el agradecimiento por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.